Música Como legislador, tiene que abrir puentes para que las cosas se den. Este evento que hemos titulado Al son de mi tierra, es una muestra de lo agradecido que esté el país por la pasión y esfuerzo con lo que cada uno de ustedes lucha para poner en alto el nombre de Puerto Rico y sus comunidades. Ustedes me hacen sentir profundamente honrado de ser su representante. Dedicarse al arte no es tarea fácil, requiere compromiso, disciplina, entrega y sacrificio. Tristemente, casi siempre se realiza con limitados recursos. La grandeza de cada uno de ustedes en el baile y en el canto le hace brillar. Les invito a continuar su lucha diaria para cosechar grandes triunfos. Comparto su sueño, les garantizo que pueden contar con este servidor y con esta cámara de representantes en las buenas y en las malas. Dios me lo bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!